¿Quién atiende el teléfono? ¿Dónde están todos? Pablo, el teléfono. Por favor, puede ser importante. Esther, ¿dónde estás? ¡Ester! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acá no trabaja nadie. ¿Dónde está Esther? Se fue a hacer unos análisis. ¿Y por qué no va fuera del horario de trabajo? Porque no abre los laboratorios por la noche. ¿Qué te pasa, Lalu? Siempre hay alguna excusa. Por favor, por favor. ¿Ni a alguien quiere trabajar? Perdón. No sé si te acordás de mí. Sí, ¿cómo te vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Catalina. Bien, muy bien, por suerte. Qué suerte. Te presento. Mi socia, Catalina, la mamá de Mariano. Mucho gusto. Dolores Molet debe ser. No. ¿No? Ah, perdón. No. Qué joven la mamá de Mariano. Sí, gracias. Qué joven es divina. Bueno, me estaba yendo. Sí. Nos vemos. Chao, mía. Chao. Hasta luego. Nos vemos. Catalina, te quería explicar el otro día en el apuro. No te podés preguntar. Hubo una confusión. No, no. Yo también quería hablar con vos sobre Mariano. ¿Puede ser? Vení a mi oficina. ¿Cómo está Mariano? Mariano. Mariano está bien. Vino para mi operación, gracias a Dios. Salió todo bien. Ah, bueno. Qué suerte. Sí, igual me siento un poquito culpable porque quiso volver y no le renovaron la beca. Así que bueno. Claro. Buenísimo. Mejor que se quede acá con vos, cuidándote. Sí, lo que pasa que la verdad que no es tan fácil en este momento. Se la pasa todo el día en el club del barrio, ¿viste? No tener trabajo. Viste el club del barrio, bueno, hace trabajos solidarios y está bien, pero ¿no? Sí. Y sigue con esta chiquita, ¿cómo se llamaba? La chiquita que sale con él al... Ah, Lili, ¿te enteraste? Sí, con Lili. Bueno, se reencontró con ella. Sí. Yo, por un lado, estoy contenta porque lo veo como mejor, como más animado, ¿entendés? O sea, estaba medio caído y... No, a mí me parece que le hace bien esta chica, ¿eh? Cuando pasa de una relación a otra nunca funcionan. Acordate de lo que yo te digo. Sí, ¿te parece? Yo no estoy tan segura porque ella ya se vino para acá, mandó a pedir que le mandaran todo de allá, de Estados Unidos. No sé. ¿Se van a casar? ¿Hm? ¿Se van a casar? No, no. Ah, ¿no? Bueno, no, no sé. La verdad, yo no pregunto tanto después de todo, ¿viste? No me quiero meter. Me imagino. Es más, mía, yo te voy a pedir un favor. No le vas a decir que yo vine a hablar con vos porque me mata. No. Es muy orgulloso, ¿viste? Sí, 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 lo conozco. Está bien. Él necesita el trabajo. Mucho. Yo te voy a pedir que esto quede entre nosotras, pero si podés hacer algo... Él se fue. Nadie lo echó.